Tango de la Madrugada Tango triste, tango lento El que en cada movimiento Marca una desilusión En las notas melodiosas De tu música argentina Puso al pueblo su divina Queja de angustia y amor Tango del querer Sentida canción Dos de la mujer De nuestra pasión Melodía sublime Tango del amanecer Que estrechas dos almas Que estrechas dos almas En un solo ser Tango del amanecer Dulce tango de la boca Que el recuerdo no se evoca De una dorada ilusión Flota en tu suave cadencia Y emerse para el que ama La dulce voz de la dama Que nos habla el corazón Tango del querer Tango del querer Sentida canción Sentida canción Canto de la mujer Canto de la mujer ¡Suscríbete al canal!